Bueno, con respecto al ganado a corral, bueno, tiene que ser un piso bien afirmado, la altura mínima es recomendada de 4 metros, ahí lo que se da para los novillos es 3,5 metros cuadrados por animal, es lo que estamos recomendando para esos novillos de 480, 490 kilos, 3,5 y también puede ser este o este o norte-sur, si es este o este, con caída hacia el norte, 4 metros y 4 metros y medio la parte más alta y hacerlo en caída, eso permite que el agua escurra y permite también que no se acumule calor abajo. En cuanto al material del techo, lo que tenemos que prestar especial atención es, puede ser una malla sombra, hoy las mallas sombras que tenemos son, interceptan el 80%, hay ahora el desarrollo con unos nylons y puede ser de chapa. Si es de nylon o es de chapa, lo ideal es que sea blanco arriba y negro abajo, eso es fundamental. Y si es de chapa, la chapa, recuerden, es como cuando uno entra al galpón en verano que hay mucho calor, tiene que estar un poco más elevada que 4 metros, es 5 metros, o si no, poner 3 metros de chapa y dejar un metro libre o dejar entre las chapas cierto lugar para que no junte ese calor. Eso es fundamental. Si podemos, y mejora mucho, pintarlo de blanco y negro, blanco arriba y negro abajo, eso mejora mucho, incide bastante para poder hacer los cambios, para poder darle mejor bienestar al ganado. Y el otro tema también importante es el piso. Los corrales, por lo general, están afirmados, pero en algunos corrales puede no haber una buena, va a ser un lugar donde va a haber muchos animales y puede ser que no esté bien afirmado, y ahí precisamos que esté bien afirmado porque van a estar los animales. Otra cosa que se ha probado es el tema de la aspersión. La aspersión lo que lleva es a una menor inversión con respecto a los techos para poder hacer. La aspersión ha resultado bastante buena, los resultados que tenemos nosotros ha mejorado con respecto al sol, pero se ubica inferior a la sombra en producción. Lo que sí permite es que los animales se mojen y eso les ayuda a liberarse el calor. En caso de eso, que podamos mojar al animal. Lo que sirve mucho en el mojar al animal, no solo para bajar su... El mojado puede llegar a bajarle medio grado la temperatura al animal. Y de ahí es... Ese animal que lo estamos mojando es muy importante que se repita durante el día. Entonces, cuando tenemos mojado, que alcanza todo el corral, o le damos 5 minutos cada media hora de mojado al animal, o cada una hora y media, 20 minutos más o menos, cualquiera de las dos formas, mientras tenemos ese ITH alto. Lo que se ha visto en otros países es que cuando mojamos, el animal se acostumbre. Cuando vienen días con ITH bajo, que no valdría la pena mojarlos, el animal queda como esperando el mojado y como que se acostumbra a eso. Entonces, si bien es menor la inversión y se muestra un poquito inferior a la sombra, nos ayuda a salir. Cualquiera de la gente que tiene un sistema de mojado o de sombra, cuando han venido esas olas de calor que a veces han llegado a matar algún novillo, ellos nos han dicho que no han registrado muertes debido a estrés calórico, de acuerdo a eso. Por supuesto, además de tener los protocolos ya armados con su asesor, ya armados en el establecimiento, para podernos anticipar a los problemas, recorrer a la web de línea, que lo que permite es saber cuáles van a ser los ITH. Ahí están las diferentes, tanto para leche como para carne, están las diferentes categorías de ITH. Ver qué ITH vamos a tener y por cuánto tiempo, y a partir de ahí poder seguir tomando las decisiones. Entonces, recuerden, lo principal es anticiparnos a los problemas, y hay dos formas. Uno es verificando cuáles son las condiciones que me pelan para los próximos días. Lo otro es ya tener un protocolo hecho de acuerdo a las posibles medidas a tomar, de acuerdo a qué tan drástico sea ese estrés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!